Dime, ¿qué ocurrió? Dime, ¿qué ocurrió? Como siempre, cosas generales, matrimonios, pero no sé por qué fue el hecho en realidad. ¿Cómo le llaman esto para acá? Los Jardines de Segunda Etapa. ¿Y el nombre tuyo cuál es? Virgilia. ¿Tú eras qué era ella? Prima. Estaba muy triste de su ordenada, o sea, por lo que posible. ¿No esperaban ustedes que ella iba a hacer esto? Pero que ella era muy callada, muy encerrada. No sé qué pasó hoy. Ok. ¿En relación a la muerte de esta muchacha? Yo mismo lo que le puedo decir a usted, yo estaba trabajando y esa fue la noticia que a mí me hubieran en mi casa. Yo pensaba que ella nunca iba a morir así. Dice que el marido le va a golpe. La muchachita dice que él le dio como doce a ella, ayer y ayer de la noche. ¿Está preso él? Sí, él está preso. ¿Cuál es el nombre de él? John Ivey. ¿Por qué vino ese problema, esa situación de ellos? El problema de ellos es que vinieron por 2,500 pesos. Ellos dos tenían sus hijos, que ellos tenían que ir para adelante y criar a esas niñas que ellos tenían y no llegaban a ese cuello. ¿Cuál es el nombre tuyo? Mariel. Sí. Oía yo que la mataban a goyte. ¿El marido? El marido. Entonces en otro momento me he intentado quitarse la vida. Sí, di que envenenarse. Gracias. ¿Cómo que le llaman esto para acá, señor? Esto le dicen los haidinos, según está. ¿Y el nombre suyo cuál es? Rafael Iriano Paulino Mendoza. Gracias. 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 Gracias.